Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay de ahí de la beta que ha salido ahora mismo de Battlefront, de Battlefront, no si, no, si, me estoy equivocando, que pasa que ya me estoy diciendo Battlefield iba a decir, que pasa que me iba a decir, y bueno estoy aquí con mi amigo Jefferson y con mi amigo Arturo que ellos también se le han descargado así que saluden, hola hola Arturo se fue a comer algo, dijo, ahorita viene Arturito, entonces bueno vamos a, hemos estado jugando en la beta y bueno tuve problemas un poco con el action que bueno he tenido que renovarlo como para que funcione porque este juego pedía una actualización en la tarjeta gráfica y tenía problemas en actualizarlo ya que no lo reconocía, pude por fin actualizarlo y el action dejó de funcionar, entonces tuve que buscar otro action para poder grabar, entonces bueno vamos a esperar un momentito que venga Arturo o todo o yo la voy creando, ¿cómo hacemos? Esperemos lo mejor por cierto Ya, esperemos un ratito, mientras tanto, entonces como les cuento, hemos tenido un poco de problemas, pero ya he jugado esto, he grabado que tal va el juego, es hermoso sinceramente, el video, bueno lo tengo ahorita como pueden ver en alta, puedo meterlo en ultra, me está diciendo mi amigo Arturo que le meta ultra, pero sin sincronización vertical, ¿tú qué dices? ¿lo pongo? No sé, pero se me ha bugueado la imagen del soldadito y ahora lo veo con la nariz de Pinocho A ver si le puedes tomar un screenshot o algo así, no sé, o con fotos de tu celular mínimo, ¿no? como para verlo Ahí está Arturito, bueno, oye Arturo ya estamos empezando con la grabación, así que bueno ya, ¿cómo es? ¿cómo los invito? ¿qué hago? Ah, espérame, espérame Ah, espérame, espérame A ver Espérame, chequele, sí, hola ¿Qué dice Arturo? ¿qué dice Arturo? ¿lo pongo entonces a ultra, pero con sincronización vertical? Ajá, desactivada Bien, entonces, ultra, mira, con 60, ultra, todito, ultra, y sincronización vertical apagada, muy bien Vamos a ver, espero que no se me mate la computadora, acá estoy a 60 cuadros exactos, 60, más 61 todavía dice acá, 62, 61 cuadros Pero es bueno, es la parte de acá del juego, ¿no? de la entrada A ver, tengo dos invitaciones A ambos, no sé Ya está, ¿estoy ahí con ustedes o no? Sí, creo Sí, ahí estás arriba, mira, los iconitos Sí, no, pero en la lista, porque no los veo Ah, no, yo no estoy Entonces, ¿me salgo? ¿cómo hacemos? Ah, sí, estoy con Adiraelus, pero faltas tú, faltas tú, entra, entra, la azulita Espérate, espérate Es que no sé, o sea, se ha empezado ahí, ¿cómo hago para entrar con ustedes? No, regresamos, regresamos Oh, ya comenzó la web Pero ya comenzó la web No, me da bueno el año en cargar No sé Y sin computadora de pobre Ay, la erga, se me puso a dos cuadros por cuando estuvo cargando esta cosa Ah, sí está, Jeperson ¿Y dónde está Arturo? ¿Con qué nombre está? Debo estar ahí, sí, estoy como Arturo A ver A ver Dark, no Darkers Battle Liga, gracias a Sí, ya basta Lo veo acá a Jeperson, que estoy con él ¿Pero tú qué estás? ¿En los rojos, Arturo? Estoy en los azules ¿Por qué por qué estás? ¿Encima de Jeperson? ¿Debajo? Estoy en el 9, número 9 Pero no están ustedes Qué raro ¿Cómo no? ¿En el 18? Dice, yo lo veo aquí Pero... Sí, estás en el otro equipo tú, Arturo ¿Lel? Estoy en el otro equipo Le puso quit Quit, quit Sí, yo también Estoy quiteando Estoy quiteando Estoy quiteando Ahí está Dark Battle Dark Water, ya Y como le decía Star Wars Battlefront 10 gracias a Leji Shabo DarkSide DarkSide Para los Chavos DarkSide De los Chavos DarkSide De los Chavos DarkS Ya, a ver Manda, manda Se supone que a mí me debe llegar una invitación Manda, a ver A ver, ahora estoy Dice cómo se llama con Arturo Pero... Solo veo a Jeperson como amigo Yo no veo nada No me sale ni un poco No estamos juntos No estamos juntos Solo... No sé... Nooo Maldición Yo veo ahí en la lista Jeperson, ¿Dónde estás tú? Yo veo a Arturo también Entonces, capaz estamos juntos Porque yo he visto que estaba Jeperson ahí A ver, vamos No, salte, salte Otra vez, otra vez Espérate, espérate Déjame ver si... Es que... Es que te acuerdas antes Antes cuando le dabas Te salía arriba una invitación de color amarillo Para aceptar Ah, ya no sale A mí sí me sale Qué raro A mí ya no me está saliendo Bueno, ya... Todos al mismo tiempo apretamos la azulita, ¿ya? Ya No, espérame, espérame Estoy saliendo, estoy saliendo Ya, ya Está cargando, está cargando para salir ¡Qué desgracia! Así es bien esta cosa para... Sí, sí Para encontrar... Oye, sí hay una pelea Aparece en el espacio La que está debajo de Dropzone Eso Y si... Y si le doy... Y si le doy... Y si le doy JoinGame A alguno de ustedes No hay, o sí Sí, porque cuando le doy click Por ejemplo Te doy click a ti Jefferson Sale JoinGame A mí me sale solo Dejar la party Bueno, no sé, a ver, ya creo yo, multiplayer, ¿Multiplayer? ¿Multiplayer? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, 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 multiplayer y al azul, al wallcraft, salto. Una, dos, tres. Está buscando, está buscando. Ahí está, listo. Ya nos vi a los tres. Ahora sí sabe. Ahora sí, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo no los veo en la lista. Sí, ahí está, ahí está, espérate, espérate, yo te he visto ahí. ¿Qué, fuck? Ya nos desaparecieron. Ahorita, ahorita, espérate, espérate. Tranquilo, no te spawnes, no te spawnes. Mucho bug. Chao, man, chao, man. Y ahí está, Play Games dice en el servidor que están los dos. Ustedes se desaparecieron, pero... No sé, no tengo idea. A ver. Yo digo que está bien. ¿Ves? Amigos en el servidor no hay ni uno. Yo veo que están los dos, yo veo que están los dos. Ya, machistar, nomás, mierda. A ver. A ver. Ah, sí, ahí están ustedes. What the fuck? ¿Se ves, ves? Bueno. Bueno, supuestamente... Es beta, es beta. Oye, estoy en tu calidad ultra, pero sin la sincronización vertical. Y está que se me lajea cuarenta y tantos cuadros. Muy raro. No sé si es el internet o es eso. No, no, el internet no tiene nada que ver. Qué raro, ¿no? Bájale entonces, Alu. No sé, estoy en cuarenta. What the fuck? Ah, yo quiero. Pero también no importa. Igual esto lo van a ver a treinta cuadros, a mil ochenta, pero... ¿Qué es esta cosa? Ya, no importa, ¿no? Para que vean... Ahí tenemos un ajustado. Y este robotsote gigante, ¿qué hago? ¡Holy shit! ¡Soy en ese baby! ¡Woo! ¿Le salió? Sí. Sí, bro. Ya, a ver, ¿cómo sucedió? Screenshot, screenshot. ¿Cuál era mío o cuál era? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ya ganamos sin dos hijos nada! ¿Qué sentís, bro? Es que aparecí yo... Y, lamentablemente, arrugarlo. ¡Ah, mira! ¡Arriba de ustedes todavía! ¡Jajaja! ¡Tamón! ¡Ah! Y sin la asistencia de kill todavía. ¡Ay, no vale! ¡No importa, no importa otra vez! Yo, según lo disfrutaba, Darth Vader. ¡Jajaja! ¡Troleada, eh! ¡Soy Rango 2! Y, bueno, no sé qué miércoles. Se fuera colgando esta guada cada vez que le doy. ¡No! O sea, es que le voy a poner nomás en alta y con la sincronización vertical, sinceramente. ¿Ah? Ya, ya. ¿Por qué esto que se para? No sé qué me pasa esta cosa. ¡Vale! 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 No sé! Como no te indica cuánto de memoria tienes como en el GTA. No sabes. Pues llegas. No sé. Mejor en alta nomás con la sincronización vertical porque me anda bien. Me anda muy bien. Ya. Ya está bien. Ya pues. Vamos entonces. A ver. Ya. Le damos a empezar, ¿no? Que vamos a empezar. Sí. Según esto, dice que está corriendo a 76 cuadros. Ahí está. 60 cuadros. Ahora sí, 60 cuadros. Che. Espero que no sea mejor de que no sea un rato. Qué suculento, sabroso. ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡No! ¡Me mató esa huevada! ¡No puedo creerla! ¡Ish! Cuidado con los alahuac. ¡Estoy detrás de ti, duro! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué puede ser?! ¡Buenitos, chas! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ay, joder! Es mío, es mío, es mío! ¡Ah! Me salto como una rana. Bien, bien. ¡Uh! ¡Seco! Te estoy cubriendo acá a tu pasado. A ver, yo te cubro con la torreta. Ya. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Oh, me duele! ¡Muere, me duele! ¡Morrito, ché! ¡Me duele! ¡Corre, huevón! ¡Corre! ¡Tómate tu leche ya! ¡Maldito! ¡Oh, se murió! ¡Los cagamos! ¡Los cagó! ¡Los cagó! ¡Qué bien grabado! ¡Ah, me mataron! ¡A la Jafar! Sinceramente, este juego me ha gustado muchísimo a pesar del sufrimiento que he tenido para poder jugar. ¡Vale la pena! ¡Oh! 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 ¡Me dio de dos tiros! ¡Qué hijo de! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estoy mi mouse? ¡Sí, no! ¡Puta, ciencita! Según esto, estoy usando 2 GB de video. Según el monitor que tenga. ¡Hola, Jafar! ¡No, tampoco! ¡Puede llegar a esto! ¡No, no puedo creerlo! ¡Oh, fuck! ¡Estoy detrás tuyo, duro! ¡Oh, shit! ¿Por qué siempre? Cada vez que vengo detrás tuyo, paro muriendo. ¡Cuidado! Yo soy muy pro y todo quiere matarme. ¡Pérale! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡Ah, muere! No sé dónde estoy, pero estoy con Arturo y esto no sé qué se ve con Arturo. No, es una forma de vernos en el mapa, como amigos o algo así. De un color también. ¡Pérdido! ¡Pérdido! ¡Mira lo viejo! No, incluso hay unos jugadores que yo los veo de color amarillo, no sé por qué. Ah, ahora yo a ti te veo. ¿Sí? A ti también yo te veo amarillo. Ah, Jefferson no. Este es porque solo puedo generar amigos a dos, creo, en un par, o algo así. Debería ser más. Está muy extraño. Debería ser un glitch. Mmm, capaz. Fácil. O tal vez aún no han activado. Oye, ¿has visto lo que ha pasado en el código del Dota 2? Han encontrado, hay un archivo de texto entre los archivos del juego del Dota. Que se llama HL3.txt. No, Hans. ¿Qué dice eso? HALF, Half-Life 3. Claro. Pero no dice que ya dijeron que lo estaban haciendo. No, no. ¿El HL3? No sé. Pero sí, ya es muy raro, porque en las líneas del código sale como que un zip line. No sé que otras cosas más que van. ¡Ay, es horrible! Como que un pedazo del código del juego del Half-Life la metí en el Dota 2 como que para... No, es más que un programador meta código por poner. Siempre va a ver eso. Ah, ok. ¿No es que van a llenar esos robots gigantotes? Sí, los pueden matar, pero solamente cuando ya no están activados sus escudos y tienes que tener las naves espaciales o lo que tengas para disparar. Oh, shit. Porque lo estaba disparando con una de esas torretas de ahí, pero me mato yo. Ah, pues yo creo que está con mi escudo. Hay un momento en el que... Vas a ver que cuando alrededor de ellos hay como chispitas azules, es porque ahí ya les puedes disparar. Mmm, ok. Oye, pero te quedan con ese chumpil. Nada más. LOL. ¿En serio? Ven, no me da un huevo de ese. ¡Ay, no, que nos parió! ¡A la HACA! ¿Qué? ¿Estás con naves? No, pero... No, pero... Le lanzé una granada que estoy con naves. Cuidado, alta carbita. ¡Au! ¡Ah, no me mato! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Me llamaré! ¡Ah, no me mato! ¡¿De dónde?! ¡Este pinche francotirador está viendo la montaña! ¡Hay un franco en la montaña! ¡Este pico campero en la montaña! ¡Oh, cuidado! ¡Qué rico ver las explosiones en el cielo! Voy a cambiar un récord. ¡Ahí está! Cuando dice eso de White Wings, también es porque ya le puedes atacar a los gigantes. ¡Ah, ok! Ya, ahora sí. Un franco también en rojito, ¿ves? Viste que en el mapa salen unos círculos rojos, es porque ya les puedes disparar a los grandes, ¿viste? ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ah, ok, ok! Ahora les están saliendo unos rayos. No, como electricidad, pues. ¡Dispárales! Ya tiene su campo de fuerza. ¡No! ¡Ah, me espiro! ¿Quién me mato? ¡Con! ¡Por detrás 100! ¡El franco es ese! ¡Me he matado uno con Smart Rocket! ¡Au! ¡Me he matado uno con... Con, 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 con... ¿Cómo se dice? ¿Qué tiene este? ¡Es franco! ¡Me he matado para el mismo! ¡Este tiene otro nombre, pero bueno! ¡Ya lo estoy franco! ¡Que vi punto! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Seas marisco! ¡Y el otro marido! ¡No, por la derecha! ¡Oh, oh, oh! ¡A 20 metros! ¡No! ¡Joder! ¡Ok! ¡Ay, me mataron antes de que tome la nave! ¡Oh, puta, man! ¡Yo quería respawnar de su tronca! ¡Estamos acá en un hangar, pero ¿por qué no se toma la nave? ¡Cuidado, ataque orbital! ¡Tienes que usar una monedita! ¡Corre! ¡Qué da, fuck! ¡Oh, shit! ¡Porque me había visto toda la explosión directamente en mi cara! ¡Oh, fuck! ¡Oye, ese sí ha sido pro, ah! ¡Estaba caminando! Y en eso, primero me disparó así de la nada con su franco, me mató y ya había aparecido al otro lado con su jetpack. ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Talió el luca? Típico que el luque. El luque, el peluque. ¿Talió el peluca? Digo, luca. El peluque. Me dieron un cañón de... no sé qué sea. ¡Joder! Pude usarlo, pero se le cayó ese tiempo. ¡Ah! Es un desfantorocket. ¿Por qué le disparan a los gigantes y saben que no le podemos disparar? ¡No sé, boludo! ¡No sé! Más le dan nuestra posición. ¡Ah! ¡Ah! Se buggeó esta cosa. ¡Me dispararon tres! ¡No puedo creerlo! Se buggeó. ¿Y esto en el tránsito, boludo? ¡No me jodan! Se buggeó. ¡No! ¿Por qué se buggeó? ¿Qué? Acaban de matarme mientras que yo estaba usando esas metralletas. Solo vi que mi cuerpo salió volando y se quedó ahí en la cámara de la metralleta. ¡Lol! ¡Ajá! No puedo respawnear ni nada. ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Gingado! ¡No, no! Me he quedado ahí. Atascado. ¡Joder! No puedo creerlo. Es bien complicado, ¿no? Matar. Un kilo aún sigo. 15 matar. 15 muertos sigo. Un kilo aún más. Es grave. No, 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 no. No puedo creerlo. No puede ser o sin calabra. No puede ser. ¡Oh, shit! Dale, sube. ¡Supra! ¡No, madre! ¡Ah, déjenme matarlo! ¡Pasólo un poquito! ¡Pinche franco! ¡Tira a vos! ¡Te voy a tirar! ¡Déjenme matarlo! ¡Pasólo un poquito! ¡No! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Qué mierda! ¡Tremendo! ¡Qué barro que quiero caer! ¿Cómo quieren que lo matemos? ¡Ah! Estoy como que... ¡Mira! No sé qué ha pasado, pero ahorita me estoy dando cuenta. En ese... En los iconitos esos de las antenitas, dice... A un millón de kilómetros. De metros. ¡What the fuck! Ya no dice a cien metros. Nada. Ahora estoy ya a un millón de metros. Creo que te ha revividado la concha de su hermana, mi francotirador. Me cago. No puedo creerlo. Ese francotirador es imposible de verlo. No, en serio. Maldito francotirador. ¡Qué hace ahí arriba! ¿Ves por ahí que tú estás diciendo? Y el que ya me mató de decir... ¡Cuidado, mi amigo! Me han subido hasta allá. ¡Es lo que digo! ¡No sé cómo han llegado! ¿Cómo se han subido hasta ahí, manditos? ¡Malditos insentibles! ¡Estaban de reventar! Yo sigo paseando con mi Smart Missile. Me cago. Una. Un quien se iba a volver y un muerto, dios. Holy fuck. ¿Cómo voy a entrar a la consola? ¿Qué pongo? ¿Respawm? ¿Cómo se traga la consola? ¿Cómo se traga la consola? Comando desconocido. A ver, ayuda, help. No. Ponle... El no se... HL3, ponle. HL3. HL3. Esto vamos simplemente poner. Respawm. No. Y eso les puede disparar, están con rayitos esos, con chispas, esas cosas. Y ya se les acabó la guardia. Ah, mira, tengo un montón. Render, no sé qué. Render, devise, render a la plural limit, 32 veces, hashness, nape, boolean, 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 no es verdadero o falso. Ah... Screenshot... Eh... ¿Qué más ahí? Tres pies más. Tres pies más. Tres pies más. Tres pies más. No sé dónde. ¿Qué? HL3. No puedo creerlo. Sí. Es el logro. Demasiado alto. A ver si... Si cambio los ajustes del... Del coso este. VALGA. Yo no sé, ¿viste? Full screen. Full screen. Bien hecho. Activamos el objeto. Ahora defendé. No, no, no. Lo puse en full screen, se me cayó en negra la pantalla. No. El caco. Se me puso relaj... Nooo. ¿Quién lo mató? ¿Estás malo? Ahí está yo. What the fuck? Hold that up, Link. So the Y-Wings... No entiendo nada. ¿Es como el Franco? Creo. Nooo. Nooo. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso es. Ah, sigo atrapado. Fuck. Si te cayó si te iba. Maldita sea. Malditos. Nooo. Me fregué. ¿Cuánto falta por eso acá, vio? Estoy campeando, vio. No sé. Chegados. Es una guerra. Estoy viendo todo el bombardeo. Te lo miento a las naves que están ahí arriba. Este juego a veces parece más bonito verlo. Nooo. Me mataron muy grande. Hijo de. Pundo no vi. Merita. Puto. Oh, como el mirador Vader. Que se muera. Está atropellado con la nave. Con el contrario. Vamos a ver si era Luke Skywalker. Nooo. Nooo. Ahí está el Dark Knight. Qué horrible glitch. Ni más. Es ese robot de mierda. Ya no está llegando. ¿Dark Vader? Te le va a meter... bala por ahí. Estaba peleando con Luke Skywalker. Si, ¿sab? Sí. Me está a metiendo el... 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 F***. ¡F***! 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 ¡Eso! Con granalte. Que viene el objeto, me lo era. El walker está expuesto. Focúe toda la energía de fuego. ¡Espúale esa vez, no me paga! ¡P***, se me acabó el celular! ¡No! ¿Quién me mató? ¡No seas malo! ¿Pero quién? ¿Dónde? El walker está expuesto. Focúe toda la energía de fuego. ¡No! Perdí. ¡Pero vos sos loco, vete! ¡No, perdimos, vete! ¡Pero ya! Bueno, ha estado hermoso este problema. ¡Ah, no! ¿De qué? ¡Desarribué! ¡Sí, perdimos! Hizo 5 kills y 28 matadas, man. ¡No! ¡Qué desgracia! He hecho 11 kills. ¡Ay, su madre! ¡Tranquilo, p***! Bueno, espero que les haya gustado este gameplay así de la meta de Battlefield. Vamos a ver si les traemos del otro mapa. Es Battlefront. ¡Ah, de Battlefront! ¡Dios mío! ¡Me van a matar mis suscriptores! ¡¿Qué te pasa?! De Battlefront, perdón, perdón, pero es que sé mucho que no juego este tipo de juegos. Y bueno, espero que les haya gustado este gameplay y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Vamos a traer el siguiente mapa, a ver... Hay otro mapa, ¿no? Sí. Ya. Bueno, nos vemos. ¡Chao! Pana 권 ... .